Pa? Va a ser abuelo Me estas jodiendo ¿En serio? Si Ay que perria de puta Ay te quiero Que herida gorda Y justo yo te dije que quería nieto Ay que amor Que mereces Viste que yo quería arreglar un poco la cosa Tiene que ser Ay que estas No, tenes panza Si, tenes panza terrible Ay Ay que luz Ay Yo te veía rara Te dije si te hiciste los cachetes No voy a esperar Que cachete, la paja esta el cachete Si